Yo agradezco a mi madre, a mi hermana Belén, a mi hermana Miriam, yo agradezco el que nosotras hemos andado, a ustedes, a muchos les puedo, el apoyo que nos dan, sí, este es el amor, toda la gente que está aquí, es el amor que le tiene y que le tuvo a mi padre, y que yo sé que les he querido tener. Si ustedes vieron una mala cara, si ustedes vieron alguna grosería o algo de la familia Pineda Aranda, les pido de antemano una respuesta, porque este es oratorio, y allá en la rica es oratorio también, y aquí quiero que les quede claro, hermano, para la familia Pineda Aranda, ustedes son y serán queridos, aunque usted me diga que soy, su somadora, aunque usted me diga, porque yo sé que en el momento, que yo me acerque usted, usted va a estar para mí, y usted va a estar para nosotros, usted va a estar, porque hasta ahorita, en el momento, están con nosotros, y la fiesta sale con todos, no nomás con uno, sale con todos, con la familia, con los danzantes, con todos, se hace esta bonita fiesta, y mi tío no me dejara mentir, porque no nada más es una persona, somos todos, y es cierto, tenemos errores, y de los errores se aprena, ahorita que se empiecen, hay muchos errores, y dicen, no, no, sí, yo tengo que hacer esto y esto, para no volver a caer en el mundo, porque como dice el compadre Jaime, nunca se va a caer, dice el compadre José Luis, vengo de España, y aquí ya veo otras construcciones, compadre, cuando estamos aquí en México, compadre, yo también no me dejaron, quiero que sepan, quiero que sepan todos los danzantes, que todos son muy queridos, y a nombre de ese capitán general, Miguel Ángel Pineda, a nombre de la mesa general, del príncipe señor San Miguel, dice la soledad, que reciban ustedes, nuestras más infinitas gracias, y nuestras más infinitas bendiciones, y hermanos García, este es su casa, esta es su casa, aquí mi madre se lo dijo y ella te lo requiera, con ustedes, sea, y ustedes por los cuatro col templos, estoy segura que ustedes no saben, Él es Dios Entrego mi palabra Entrego mi palabra Para que también Me parezca a dormir Algo que me da a mi Dios Quiero que sepan Y esperemos que no sea ni la primera Ni la última vez Que ustedes vienen a esta casa A este oratorio Igual allá con la víctima A nombre de la familia Pineda Aranda Nuestras más infinitas gracias Sean bienvenidos Que todos lleguen con bien a su casa Que Dios los bendiga Y para todos mis bendiciones Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan A todos y cada uno de ustedes Entrego mi palabra Él es Dios